Un dramático final tuvo una persecución policial en San Diego después de que un hombre violó una norma de tránsito. Mientras era perseguido el auto, las autoridades se dieron cuenta de que el conductor era sospechoso de haber disparado en contra de dos hombres esta misma semana. Después que amenazó a los agentes con un arma, estos respondieron. El sospechoso fue trasladado en condición crítica a un hospital. En el interior del vehículo fueron hallados un revólver y drogas prohibidas.